En serio hay que ponerse cinturón porque después no me vamos a tirar del puto avión. Sí, porque tú no tienes paracaídas. Ah, yo no tengo paracaídas, en verdad. Bienvenidos a mi vlog 238. Ok, esto es un vlog un poco diferente. Es el vlog de mi cumpleaños. Bueno, la celebración de mi cumpleaños va a salir la semana que viene. Pero este vlog es de mi primer día con 35 años. El US Army nos invitó a tirarnos de paracaídas. Así que mi primer día con 35 años me voy a tirar de paracaídas. Espero no morir a mis 35. Mi día empezó a las 5 de la mañana. Chequéate esto. Son las 5 y media de la mañana. Estoy bien cagado. Tengo que estar en Aguadilla a las 7 y 45 de la mañana. Y antes de tirarme paracaídas, ¿qué tengo que hacer? Yo le digo, papi, cogié ese muerto ahí. Tengo que buscar a alguien que se tire conmigo. Espera, ¿estás cagada? Yo que si estoy cagada, en verdad, yo me estoy arrepintiendo. Estoy a tiempo todavía. Una vez te volteé que este carro ya está jodida. No, 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 no con esa mierda. Siéntate, siéntate, te vas a tirarle paracaídas, bienvenida. Sí, eso espero. Si no me arrepiento ahí arriba. Michelle está cagada. Desde ayer estoy tratando de hablarle, decirle, mera, te va a ir todo bien. Ella no quiere ni ir ahora mismo. No, 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 no. La gente paga por esto La gente está en su pocket list Y esto no está en mi lista Esto no está en mi lista Yo estoy bien cagado también Vámonos para Guadilla, corillo Mirando día y noche al cielo Yo miro al cielo y digo, de allá arriba yo me voy a tirar Acho, no, yo no voy a poder Yo no puedo comer esto Tú te vas a tirar allá arriba Tú ves esa nube, pero es un poquito más abajo Yo me quiero tirar Y salir de esto Como una tortura Esto es una tortura bien brutal Como que porque uno quiere tirar el seno Uno está buscando la muerte Dormí tres horas y fue mucho No he podido dormir, llevo días sin dormir Esto es una depresión Estoy cogiendo pietaje para ponerle música Porque si esto es funeral Para ponerla con la luz bien linda y todo Que hay un aguacero bien cabrón Porque esa es la señal que yo he necesitado Para no tirar el miedo Es un sol brutal Junto a ti Buscaré otro mar Michelle me acaba de enviar por Whatsapp El código para abrir su celular Por si le pasa algo Está loca para el carajo Por si le pasa algo Que yo tenga la clave de su celular Para abrirlo Pero tú estás loca Eso es mala suerte Hay que ser realista Si algo pasa Tú le dices a mi papá Que yo los amo Deja de estar enviando mensajes Como si te vas a morir Hasta los millones que no hay Se van a quedar aquí Me está dando ganas de no tirarme a mi puñeta Entonces vaya que te mueras Y lo primero que yo hago cuando saque tu clave Es poner tu status en Facebook Me gustan los mamerros grandes Yo estaba en Aguadilla Los que quieren tirar ese paracaídas Una bulla Nadie Nadie grita en este carro Me voy a tirar yo primero Ya que quiero que lo sepa Que decido tirarme Me tiro yo primero Está jodiendo Que se quiere tirar primero La veo en el avión Que él vaya Que él vaya Que él vaya Que él vaya primero General Aviation Terminal Llegamos Llegamos Homero soldado Homero soldado Que me den el que esté más bueno Por favor Y mira quién están aquí estos caras ¿Qué tú haces aquí caras? ¿Qué ustedes hacen aquí? Estoy bien cagado Vamos a darle Vamos a darle Y el video que están viendo Es un video que nos están preparando Como que Nos están advirtiendo Que si nos caemos Si nos morimos No podemos hacer nada O sea que es nuestra responsabilidad Básicamente Y está bien cabrón Porque asusta Se te están diciendo Si te caes Te jodes Ese es cuando lo firman Que si te caes Te jodes Ya firmamos esto No te van a repetir Mirate ya que carado Recuerda que Si un paracaídas No va a abrir Va a ser el de voy Después de una velera Te despertaste Voy primera vez A las 7 y media de la mañana Para hablar con nosotros Para despedirte Hay un avión Esperándote Que llegues Que llegas a tiempo Mira este Nada Espero no tienes que trabajar Solo de ahora en adelante Y sabes Lo que te hace falta A ti Es enlistarte en el ejército Cabrón Y sabes Esa es la corrección Que hace falta en tu vida ¿Tú sabes qué? Yo creo que sí ¿Verdad? Estar haciendo esta estupidez ¿Y tú te vas a tirar? Yo no me voy a tirar Primero Voy a estar ahí en la puerta Viendo a los calles Tú vas a estar en el avión Imagina que se caiga el avión Con todo Y nos asociamos los únicos Con paracaídas Puesto Gracias por decirnos que vengamos Si nos pasa algo Es tu culpa Está puesto Es tu culpa Escriba mi nombre En el seguro de vida Sí Bueno Para retirarme a estar de tiempo Tranquila Que yo lo que tengo es deuda Dicen que está nublado Hasta que esto no pare de nublarse No nos podemos tirar Las nubes se tienen que ir para el carajo Por lo menos con flow Vas a morir Puñe Espíjate que ahora Me dice Spiderman Spiderman Espero que si no abre la mierda esa Saque este laraño Y te agarre de algún lado Te ves bien Te ves bien Yo espero que no se llene sangre Abuela Si me dan ganas de orinar Me jodí Que alguien carajo Se saca todo esto Para pegarlo Si orinas encima Y si se van a hacer los otros No tranquila Que los otros Me voy a cagar encima Tranquila Que eso va a pasar Dejo mi celular Cojo la GoPro Vámonos para arriba Michelle está a punto De arrepentirse bien duro Yo estoy preguntando por ti ¿Y dónde está Michelle? Mira yo te iba a mandar a buscar Porque yo sin ti no me tiro papá Bueno porque Nos morimos los dos Olvídate Pero si mi paracaídas No es el tuyo cabrón Yo te agarro ¿Quién va primero? Michelle o Alejandra ¿Quién va primero? Bueno si hay que probarle Si el ambiente está bueno Voy Bueno fue tu cumpleaños ayer Así que yo creo que Tú deberías celebrar Siendo el primero Tú no vas a cargar eso No no te lo voy a dar a ti Para que bajes con ella Ese es el avión que nos vamos De Dorado a Puerto Rico Corillo Es López y de Dorado Dios me está poniendo Esto es un salvavidas Un salvavidas Porque como hay agua abajo No sé si yo quiero un salvavidas No necesitamos un preservativo Necesitamos un paracuete Just en caso Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Ok ¿Esto va a abrir? Tengo dos Tengo dos Tengo dos Estoy tranquilo Él dice que va a abrir Yo espero que abre Y que no sea mi cabeza La que abra con el piso Mira a quién tú invitaste A Molusco lo invité A la Bulbo A Rocky the Kid A Danilo también A Danilo Ninguno vinieron Son unos cagados John, hold me really tight I will Ese es el avión Que nos vamos Es más grande Como un avión de Vieques ¿Estás ready, papi? Hola, cabrón El avión está rico Yo estoy bien cagada Vamos, estamos Estamos, gordillos Estamos Estamos, estamos Mira, yo cogí el first class Así que me voy para allá, cabrón Pero no me dejaron comer first class Está por el lejos de la puerta Ah, bueno, porque me dijeron Que me voy a tirar el último En serio hay que ponerse cinturón Porque después no me vamos a tirar del avión Sí, porque tú no tienes paracaídas Ah, yo no tengo paracaídas Es verdad Michelle estuvo a punto de llorar Subiendo Estuvo a punto de llorar No me llores, Michelle No me llores No me llores Tú no me llores Pero se puso Se puso brava Y le metió Te va a ir bien Te va a ir bien Te va a ir bien Vamos, vamos, vamos Y en un momento Todo el mundo se paró Y empiezan a chequearse Como que en los paracaídas De cada uno Ellos empiezan a chequear Los equipos De los otros compañeros Para que no fallen en nada Están chequeando Está todo el mundo chequeando Se están chequeando todo Voy, te voy a chequear el culo A ver si estás cagado Entonces había un problema Que las condiciones del tiempo Estaban un poco raras Así que tenían que tirar un aparato Para chequear Cómo estaba el viento Van a tirar eso Para saber cómo los vientos están Él se va a tirar solo Ahora mismo Y va a probar Si podemos tirarnos Go for it Una vez él se tire Prueba Y ahí nos tiran Si él dice que todo está bien Todo está bien Si dice que todo está mal O no dice un carajo Es que todo está bien mal Después que el ejército Hizo todos los experimentos Nos dieron el go Para poder tirar esto 6900, vamos allá Ya estamos por encima De las nubes, corillos Se van a poner toda la mierda Let's become best friends Ya nos están enganchando Una sensación de vomitar Hija de huevo Vamos, ché La tiene como una bebé sentada Ah, bueno Y ya voy también Yo voy para lo mismo Y yo me estoy meando ahora I want to take a piss What the fuck do we do Estoy bien sentado Adiós, corillos Dejo mi GoPro Y el maestro aquí Va a coger toda la cámara Todos los videos Va a ser del caballo Que está ahí Y ché, adiós Adiós Adiós, boy Nos vemos Dejamos esta GoPro Por favor Seguimos al otro lado Dejé mi GoPro Y ahí llegó el momento De tirarlos en serio Esto es uno de los momentos Más cagalitrosos que hay Porque te ponen En el borde del avión Y el viento empieza a darte Y uno lo que ve Es para abajo Que lo que no hay es nada Pero nada Ya estábamos allá arriba Era muy tarde Para decir que no Así que vamos a celebrar Nuestro cumpleaños 35 Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 que sensación más al garete bueno muchachos me acaban de decir que los vídeos no salieron no se grabó acaban de entregarle las carpetas oficialmente eres un paracaidista papi eres una golden knight a mi certificado si pasó la clase oficialmente tengo mi certificado estoy graduado estoy graduado estoy graduado pero no me vuelvan a invitar que no voy y antes que se vayan gracias por estar aquí al final de este vídeo por cuestiones de edición no puede poner el vídeo de michelle al principio pero ahora al final del blog voy a poner la tirada entera de michelle también para que la vean sin antes decirle que compren boletos para mi stand off comer y quedan dos funciones nada más para el domingo 15 de mayo quedan como 40 boletos nada más y para el corillo de mayagüe nada más quedan boletos para el 3 de junio así que compren sus boletos ya en molusco puntocom gracias por el apoyo corillo ahora viene la tirada de michelle bye y y y y y y y y Oh, I've been gone Oh, I've been gone ¡Suscríbete al canal!